Bueno, y también un agradecimiento a todos los amigos de La Comunidad, a toda la gente de la Cámara de Maldonado y a todos los amigos de La Comunidad, a toda la gente de la Cámara de Maldonado y a todos los amigos de la Comunidad y a todos los amigos de la Comunidad. Y la verdad que esto nos ha pasado muy lindo. Como te veo, acá la gente es muy divertida y aprecia mucho lo que es el instrumento y esperamos que estén ahí todos ustedes. La verdad que estoy muy emocionado con el instrumento, juntamente a la Cámara de Maldonado, incluso. Nosotros tenemos acá en Buenos Aires los cuartos amigos de cada mes, hacemos la Cámara de la Comunidad. Mucha de la gente que está acá hoy seguramente se mandaría acá en una escondi para el día del 17. Dios los aplausos para la Cámara de Maldonado y la Cámara de Maldonado y la Cámara de Maldonado y el día del 17. Así que allá vamos a venir y van a ser todos bien recibidos. Muchísimas gracias a todos, es un placer de verdad, lo vamos a estar acá, juntamente con todos los usuarios de la Cámara de Maldonado. Es verdad que está divertido, hemos dado un poquito de un instrumento y seguramente que la vamos a seguir a patrinar de esta manera y me refiero muchísimo. Bueno, gracias a todos y estamos contentos y alegres de estar a todos y a todos compartiendo la Cámara de Maldonado. Los a todos los aplausos de la Cámara de Maldonado. Los a todos los aplausos de la Cámara de Maldonado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!